El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, rechazó los señalamientos del gobierno de Maduro, que acusa al Partido Voluntad Popular de ser partícipe de los levantamientos por parte de efectivos de la Guardia Nacional en Caracas. Asimismo, el parlamentario destacó que la marcha del 23 de enero será pacífica, y pidió respeto a los miles de venezolanos que exigen un cambio de modelo político en Venezuela para superar la crisis. El día de mañana nos mantenemos en la senda de la no violencia, nos mantenemos en la senda del mensaje diseñado desde este Parlamento y el acompañamiento de cada uno de sus diputados. Los frustrados, los arrebatados, se encuentran de otro lado. Respeto a todos aquellos que han dado una lucha desde sus trincheras por este país. Respeto, pero también exigimos respeto para el pueblo de Venezuela que quiere cambio. Ya basta de conocer la lucha de tanto, la lucha de cotiza, la lucha de cada sector popular, que ayer se levantó a exigir su derecho. Exigimos respeto para ese pueblo de Venezuela, que se muere de hambre. Más temprano, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, responsabilizaba voluntad popular de los distintos alzamientos registrados en la capital venezolana. Además, aseguraba que las 51 armas sustraídas en la localidad de Petare se han recuperado 40. Señaló sin pruebas que el resto estaría en poder de los miembros del partido político. Las primeras investigaciones señalan que, así lo confiesan algunos de los que robaron las armas el día de ayer, que le fueron entregados a civiles pertenecientes a la célula terrorista Voluntad Popular para que se perpetraran hechos de violencia, heridos y muertes en la manifestación opositora del día 23 de enero del año 2019. Rodríguez detalló que los involucrados fueron trasladados de Caracas a San Cristóbal, Estado Táchira y Cúcuta, Colombia para ser entrenados para instaurar supuestos falsos positivos en el país.